muy bien youtube es a un nuevo vídeo de like a dragon gaiden continuamos la historia estamos con Shishito que vamos a subirnos al coche y vamos a por el patriarca del clan Kijin nos ponemos en marcha para irrumpir en el escondite de Nishitani vamos a por él vamos a ver hay ganitas de darle una tunda al tío este de la moto un poco esta noche Pero está en el campo ese, no es coreano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es en la trampa donde nos lleva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Incluso el viejo te levantaré mi chofer Hostia, me ha dado Y esta poco en el otro me ha dado daño Vamos a abusar de esto un poco ¿Qué hace? Este es idiota Joder, hostia, ¿eh, tío? ¿Lo has abierto? Aquí tiene que haber algo ¿Me ha quedado alguno? Es normal que pueda usar el esto por aquí así Vamos a pasar Es para algún maletín o algo Pero no hay nada, ¿no? Habrá un montón aquí esperando Vale, tío ¿Tú reales? ¿idi a este de desastres? ¿A dónde se debe de salir? ¿Se acrediden de donde se debe llevárals? Me da tu salita, fuera ¿Dónde vas tú? 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 Está haciendo más daño de suicidio de los pobres. Vale. Toma, vale, pero yo está. ¿Y si se lo podemos subir fácilmente, tío? ¿Puedes dejar algo atrás ahí? No. Comenzaba que brillaba. ¿Otro? ¿Otro? Y otro maletín. Tranquita vida, ¿eh, Pau? Sillas. Extintor. La lámpara. ¡Ah, tienes! ¡That's it! ¡Ah, tienes! ¡That's it! ¡Hum! ¡Oba! ¡Ah! 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 ¡Sagad! ¡No! 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 ¡Suscríbete! De nada, tío ¿Hola? No hay que ir a las puertas, que no habría golpes, tío ¡Joder! ¿Qué? 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 A ver, Kiritu también, tío ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Bala, tío! YAMOS YAMOS UHH SABOR DRADAS YAMOS 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 Voy a tomarme algo, voy a tomarme algo porque en un movimiento de estos me... el otro me revienta. Está chungo el otro. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No voy a armar esto, tío! ¡No! 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 ¡Mira! Vamos al despacho Aquí vamos a la fábrica No están juntos el suelo ni siquiera No están juntos el suelo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey me he hecho! ¿Qué es eso? 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 Cuándo vos recibiste? ¿Qué es eso? ¡F break! No hay nada que ver con lo que hay que hacer. ¿No? ¡Kiryu! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Suscríbete al canal! 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 la barra roja ya ¡oh tío! no se puede saltar rápido venga, ¡fuera! ¡cochete! ¡cuco de una mujer de había Sedlí ¿ punto ha hecho que hay un tío? El primer objetivo de perdur Sé, el예, de arco lell mago del vagabundo Tienen que levantar, muchos de su certified ¡se omane a la mente! ¡Pog外 the internet, ¿no? ¡ Crystalamente! ¡Suscríbete al canal manca! ¡ oh cITE! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me maten a la cabeza? Es lo que se ha decidido. Pero... ¡Suruma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y además... ...el cero que... ...de provocar la guerra, creo. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¡No había que hacer eso! ¡No había que hacer eso! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No está el tío. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. de destrezas. Pues yo tengo tan poco dinero. Estoy dando cositas, aumentando tiendas secundarias. Esto me va a dar bien. ¿Dónde vas? ¿Dónde lo tienes? ¡Muy bien! ¿Dónde está Kame? Un maletín. Prendemos los platos. ¡Cien mil! ¡No! Un momento, eh. Un pastizal, cuidado. Tienen también los encargos de Kame. ¡Maldita! Estas tenemos que ir a venderlo. Acá ya van a terminar la Kame Surubi. Estille, que estille. El bar, ¿no? Bar de copas, eh. El jamón ahí, ¿no? ¡Maldita! 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 Es el historial, ¿no? No. ¿Qué quieres hacer para crear una red de redes sociales? ¿Ah? Uchina... Me gustaría ser un músico ¿Un músico? Ah... De hecho, tu canción... ...es un montón de cosas. Pero... ...es un problema con una red de redes sociales. ¿No? ¿No? ...es un poco. ¿No? Uchina... ...es un poco de田舎. ¿No? 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 ...el que me lo esperaba para encontrar una red de redes sociales. ¿No? ...es un poco de la cara. ... ...es un poco de una red de redes sociales. ¿No? ...es un poco de redes sociales. y le dijo que tenía un poco de rosa y le dijo que le dijo que le dijo que le dijo que le dijo Gracias por ver el video 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 Sube la red de nivel 16 Vamos a ver con este señor que está aquí ¿Qué tiene esta la mitad? Peto de hierro Armadura de madera bendita Un millón Una extraña piedra Que permite un potente brillo Consigues más puntos En la que acá ¡Ostras! Te interesa Vamos a ahorrar para este Vamos a utilizar Vamos a ahorrar para estas cositas ¿Pero plena de armadura? No, peto de hierro no Pero, hostia Perdón Voy a llevar cuatro cosas Mi sangre y viento Lentes de contacto que enfocan a los que se ven en ese bea borroso Con ellas podrás ver las aves que están tiradas por el suelo Cubierto de manchas de sangre Cubierto de manchas de sangre Reseca Piesta Malicia Inestable Y desquiciada Te bajas la defensa tú Vale Dice que tenemos que devolver la Equipamiento Quitamos esto que hacía Esto no es nada Para regalársela en el Southland No está la lentilla esto La misión principal me decía que hay que descansar Estaba esperando Red Akame Inversión Es verdad Hay cositas Ya, vamos a darle De la net Vaya El reloj Hay un tío que me pide un reloj Copa de apoyo Me encargo Estos trabajos son de ella Son trabajos aparte, vamos a hacer esto Oye, Yuriyu ¿Ya suena al clan Goryu? Creo que sí Ha demostrado a uno de ellos en el combate final de castillo Ryugoda Siendo patriarca O su doble, vaya ¿Por qué lo preguntas? Bueno, el auténtico Ryugoda Era un ayakusa famoso por su carisma hace 10 años Dicen que intentó hacerse con el control de Kamurocho en Tokio Y que le costó la vida Hay una mucha gente que no se cree que haya muerto Ni siquiera después de tantos años Últimamente circula un rumor que lo han visto en Ryugoda por Sotermbori ¿Ha vuelto? Paparrucha, son las típicas habladurías de cualquiera que muere alguien famoso No, te digo que no Pero ya sabes que cuando el río suena ¿Qué pasa? ¿Tú crees que es cierto? Eso es lo que quiero que averigües Mira, alguien con ese magnetismo supondría una seria amenaza para el equilibrio de poderes de Sotermbori En ese caso, a lo mejor deberíamos hacer algo su respecto Vale Ya veo por dónde Me investigaré ¿Sí? ¿Qué repito has ofrecido? No, no sorpresa Es que me pillas de buenas Bueno, entonces, ¿por dónde empiezo? He ruido una serie de testimonios plausibles que nos hallan mal punto de partida Muy bien Estoy todo oídos Vale, en primer lugar Un tío que extorsionó a un chavalín hace unos 30 años Y le ha vuelto a pasar lo mismo ¿Qué dices? Tú escuchas El pavo dice que hace 30 años lo extorsionó a un crío que llevaba una mochila a la espalda Dice que era altísimo para su edad De un 80 o así Y que era alto, sí Y todo junto a que ese crío era Ryu Gota Ya de niño era famosa para aprovecharse de la altura para humillar a la espalda adulta El caso es que se vuelve a encontrar con 30 años después y el estrés se repite Ryuji jamás extorsionó a nada Ha pasado tres décadas desde entonces Como tiene tan claro que es la misma persona Según la víctima, el atacante tenía el pelo rubio y una cicatriz en la boca Rubio y con una cicatriz en la boca Bueno, descripción de la boca Te digo más Dijo que se llamaba Ryuji Gota de Tiron ¿Ve? Curioso No te parece Mucho Con una pista sobre su paradero La víctima dice que se encontró con él en la calle Sanderborist Que el culpable siempre regresa a la escena del crimen Muy bien, lo comprobaré Vamos a hacer esta misión Antes de ir a descansar Que si a ver si encontramos alguna llave Con las lentillas que llevamos ahora Sanderbori este Tengo prisa Muchas señora He dejado solo a la cara Sottenbori este Sottenbori este Sottenbori este será aquí Sottenbori es lo del puente Sottenbori este 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 Sottenbori este